Lo positivo y lo negativo de esta semana que termina, positivo, bueno la situación en Michoacán debió desbordarse con la toma de poblados por parte de grupos civiles de autodefensa que todo parecía indicar que derivaría en una cacería, en una batalla tal vez final con sicarios del cártel de los templarios para que el gobierno se decidiera finalmente a actuar recurriendo a una estrategia que fuera tan criticada por los propios priistas del sexenio anterior, inundar de militares, de policías a toda la región para forzar una pacificación, lo cual al menos en lo inmediato no ha llevado más que una relativa tranquilidad, hay mucha tensión todavía en tierra caliente, las cosas por lo menos ya han tomado un curso diferente. Negativo, el gobierno debe ir mucho más a fondo en el asunto y no bajar la guardia ante el panorama de relativa paz pues los criminales tienen la facilidad de replegarse, de mimetizarse y con ello mientras dure el despliegue de seguridad pues podrían entonces volver y las cosas otra vez en un ciclo. Por esto el asunto inacabado de las autodefensas que guardarán los cuernos de chivo o los tendrán ahí a un lado mientras se mantienen prestos a retomarlos en el más mínimo proceso de provocación de parte de las, tanto el gobierno como la delincuencia que busquen una reactivación de lo que ha sido violento por tantos y tantos años. Positivo, la Suprema Corte validó la facultad de las procuradurías, la general y las estatales para ordenar la geolocalización de teléfonos celulares a las compañías operadoras sin que tenga la autorización previa de un juez en caso de la delincuencia organizada, en caso de secuestro, amenazas, extorsión se podrá hacer, desechando así el recurso de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos a esta norma al considerarla violatoria al derecho a la privacidad. Negativo, aunque los ministros incluyeron algunos candados que pretenden evitar abusos de la autoridad como si esto no existiera en el país, el dudoso criterio de algunos ministerios públicos para definir situaciones de vida o muerte, tendría una tendencia a exigir mordidas para entonces hacer su trabajo o simples vendetas políticas o personales que dejarían un amplio espacio para el mal uso de este recurso en caso de que no siempre sea bien ejecutado. Positivo, cada vez veo más la participación de usted en arroba Pedro Ferriz con el hashtag intelecto, hay muchas cosas, ideas que ustedes proponen para cambiar a México. Gracias por estar aquí en ferriz.com.mx. Espero que siga la mata dando.